Y en el video de hoy vamos a hablar de la Bank of America Cash Reward. Esta tarjeta no es tan popular en el mundo de las tarjetas de crédito como son las tarjetas de Chase y American Express. Pero qué tal si te decimos que esta tarjeta puede competir con los beneficios que te ofrecen las demás. Por esa razón, en este video te vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene esta tarjeta y si te conviene a ti. Hola, nosotros somos May and Felix y hablamos de finanzas personales de una manera simple y sencilla. Si te gustan nuestros videos, dale like, suscríbete a nuestro canal ya que posteamos videos todas las semanas. Y recuerda compartir el video con un familia o con un amigo. Comencemos con el Sign-in Banos. En estos momentos en el que estamos filmando este video, la tarjeta te ofrece 200 dólares cuando gastas 1000 dólares en un periodo de 3 meses. No es el mejor Sign-in Banos comparado con otras tarjetas, pero no está mal. La tarjeta no tiene cargo anual, tiene cargo por utilizarla en el extranjero y tiene 0% APR en los primeros 12 meses. Pero como siempre decimos en este canal, ahora, únase en a mí, el APR es irrelevante. Porque se supone que usted esté pagando sus tarjetas en su totalidad al final del mes para no pagar intereses. Muy bien. Pero si eres una persona que debes en tarjetas de crédito y estás trabajando para pagarlas, esta tarjeta te ofrece 0% APR en transferencias a esta tarjeta. A pesar de que te van a cobrar un fee por la transferencia, todo depende de cuánto debas y del interés que tenga, puede ser que vale la pena. Solamente tienes que hacer las matemáticas. Debes de ser residente de Estados Unidos o Puerto Rico y tener 18 años o más en Estados Unidos y 21 años en Puerto Rico. Y para controlar el credit card churn, Bank of America tiene la regla 2-3-4. ¿Huuh? Sí, 2-3-4. Nosotros no le pusimos ese nombre. Bank of America no te va a aprobar una tarjeta si has sacado 2 tarjetas en los pasados 2 meses, 3 tarjetas en los pasados 12 meses y 4 tarjetas en los pasados 24 meses. Pero si tienes cuenta con ellos, puede ser que sean más flexibles. Esta tarjeta tiene los siguientes seguros y beneficios. Protección por cargos fraudulentos. Protección de overdraft. Y nada más. Buscamos información y no encontramos nada más. Si encontramos algún otro beneficio, lo vamos a poner en los comentarios abajo. Ahora, hablemos de lo bueno de sus beneficios. Esta tarjeta es de cashback. Puedes redimirlo por dinero o por un crédito a tu balance. Tienes 3% en las categorías que tú escojas, como gasolineras, compras online, restaurantes, viajes, farmacias y home improvements. Y puedes cambiarla cada mes. Tienes 2% en supermercados y wholesale clubs como Walmart, Sam's o BJ's. Pero solo obtienes estos porcientos en estas categorías hasta un máximo de $2,500 dólares por trimestre. Después es 1%. Y tienes 1% en todo. Pero si tienes cuenta con Bank of America y eres miembro de su programa Preferred Rewards, dependiendo de qué nivel estés y cuánto dinero tengas en tu cuenta, puedes obtener de 25 a 75% más en tus puntos. Pero sinceramente, debes de tener bastante dinero con ellos. Por ejemplo, si tienes $250,000 dólares en una cuenta con ellos, pues vas a tener 75% adicional en tus puntos. So, ese 3% termina siendo 5.25% y el 2% en 3.5%. Ahora, ¿cuál es nuestra opinión acerca de esta tarjeta? Esta tarjeta tiene un buen sign-on bonus y si eres miembro de Preferred Rewards, realmente vale la pena. Tener la opción de cambiar la categoría mensualmente es lo que hace esta tarjeta atractiva, ya que la puedes complementar con otras tarjetas. Puedes escoger una categoría en la que las otras tarjetas que tengas no te ofrezcan buenos puntos. 3% en compra online es un beneficio muy raro en el mundo de las tarjetas de crédito. Y a base de lo que hemos escuchado y de la información que hemos leído, esta tarjeta es más fácil que te la prueben y mucho más si tienes cuenta con Bank of America. La única crítica es que tienes un máximo para utilizar el 3% y el 2% de $2,500 dólares. Y al tener este máximo, cuando la comparas con otras tarjetas, a lo mejor no vas a hacer tanto cashback. Si la comparamos con la Citibank Double Cash, esta a pesar de que no te da abono, te da 2% en todo sin un máximo. O si la comparamos con la Discovery, que esta te da 5% en distintas categorías por trimestre. Nosotros hicimos videos de ambas tarjetas y dejamos el link en la parte de abajo. Si te gustó nuestro video, encontraste información valiosa o aprendiste algo nuevo, dale like al video. Si esta información va a ayudar a un familiar o un amigo, compártelo. Y nosotros posteamos videos como estos acerca de finanzas personales semanal. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!